Hola que tal gente de Youtube, de Facebook que nos ven como están, el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el día de hoy venimos a jugar, claro que si amigos estamos jugando en la Star 3 y como ya se lo dieron cuenta el día de hoy estamos jugando con el balón rojo amigos lo tenemos apostado por 50 y nos dio la bienvenida amigos nos cayó ya nos dio 100 baritos, nuestra apuesta está alta el día de hoy en 70 pesos espero que sea un video muy chido porque estamos jugándonos una buena lana y una apuesta muy alta amigos así que empecemos con el video y el día de hoy estamos jugando con el bar con los 7 con la campana y la naranja amigos espero que no nos deje abajo ese baloncillo rojo que la última vez me tiro un parote no se si recuerdan que casi pierdo todo mi dinero pero se hizo un video muy chido porque alcanzamos a recuperar con ese baloncito lo apostamos por menos pero el día de hoy viene por más amigos venimos por una buena reta y la primera vez que jugamos la primera ruleta que dimos en este juego nos cayó el balón amigos y ahora se está dando cuenta se está viendo su ausencia bastante vamos en 426 estamos jugando 600 pesos vamos a tratar de llevarnos también un premio bueno mínimo de 400 vamos a ver si podemos llegar a 1000 baros amigos estamos ya muy abajo de la mitad y no marcha tan bueno espero que ahorita ahí está amigos sabía que no nos iba a dejar abajo y recuperamos muy chido amigos recuperamos nos subimos otra vez a 500 y esperemos que ahora si empiecen a caer los premios buenos hemos recibido ahorita tan malos premios pero fíjense no nos ha dejado atrás nos dio ese balón bueno ese balón por 5 estaba bastante bien esperemos que si nos sigan cayendo aunque la ruleta de abajo si se está apostando gacha no nos ha caído ni el 7 ni campana naranja bar no pero el baloncillo por 5 si nos fue bastante bien amigos ahorita se está viendo su ausencia de nuevo ojalá que no quiero perder al día de hoy no se debe perder amigos vamos a ver y no amigos ahí está amigos nuestro baloncito ahí está nos cayó por 3 bastante bueno nos recupera bastante porque pinta un poco mal el vídeo amigos se dieron cuenta en la ruleta no están cayendo premios y ahí está amigos yo sabía que no nos puede dejar abajo ojalá empiece a caer bastantes veces amigos como fue la vez pasada que empezaron a caer buenos premios 460 y amigos ahí está amigo nuestro baloncito nos vuelve a caer un poco más bajo ahora por los que hay por dos pero ya tenemos 580 ya saben llegamos a mil pesos y nos retiramos con una ganancia de 400 pesos para el acumulado vamos a darle amigos vamos a esperar que si nos caiga vamos a esperar a llevarnos ese premio bueno amigos y ahí está amigos como se están dando cuenta se está rifando de nuevo un vídeo ya ahora si recuperamos empezamos en picada tenemos 700 vamos ganando 100 baros 300 pesos más y nos retiramos casi nos cae el baloncillo pero se se arrepintió amigos no nos quiso dar el premio tenemos 560 y ahí está amigos ahí está fíjense se le está volviendo a rifar como la vez pasada por eso si ustedes juegan les recomiendo que utilicen el balón amigos en especial el rojo que normalmente yo no más juego con ese no sé ustedes si varía también no sé qué tanto cae pero fíjense amigos hemos estado recuperando el vídeo porque lo empezamos bastante mal con el puro balón rojo amigos tenemos ya 800 pesos 810 y vamos a seguir jugando vamos a tratar de llegar a los mil si vemos que se puede más pos más amigos ahí están y nos cae una naranja pequeña ahora si nos cae uno pequeño pero no le hace amigos confío en que si lo libremos amigos con ese baloncito dos vueltas ya sin caer 608 pesos tenemos y no amigos ahí está amigos nuestro balón por dos tenemos 708 de nuevo vamos por ese premio amigos vamos ahorita no nos ha caído el bar el 7 tampoco nos ha caído así que vamos a esperar también ese premio y nos da una cancelación del balón amigos 568 pesos y comenzamos a bajar amigos se dieron cuenta bajamos bastante en conforme íbamos de nuevo tenemos los 700 llegamos a 800 pero nos empezaron a caer puros premios bajos vamos a seguir jugando no le hace no le hace vamos a seguir jugando vamos a esperar hasta que suelte todo amigos hasta que vomite monedas la máquina hasta entonces no vamos a retirar también vamos a ver si nos podemos llevar un bar últimamente ya no le ha pegado a ningún bar así que vamos a tratar de pegarle a uno para recordar ese sonidillo amigos ya saben que ese es el chido del sonido y ahí está amigos nuestro baloncito por dos nos empezó a dar bastante bajos amigos ya nos dio uno de cinco pero los demás ya han sido bastante bajos de dos y ahí está amigos nos vuelve a caer nuestro y de nuevo ven lo que les estoy diciendo se empezó a bajar amigos nos empezó a dar de dos ojalá que no haya sido nuestra oportunidad esa cuando nos cayó por cinco amigos y cancelación amigos ahora sí se está amarrando de nuevo amigos ahí está amigos el bar ahí está amigos eso es todo que acaso no era el bar pero que feo ahí está amigos y si era el bar como de que no como de que no era el bar amigos y ahí está amigos ya extrañaba ese sonidito y si nos lo llevamos amigos es muy poquito y son 100 pesos pero si fue bastante bueno amigos 100 pesos tenemos 638 vamos a seguir jugando ese sonidillo no lo pude escuchar bien porque lo bloqueó lo bloqueó el sonido del balón pero ni modo amigos seguimos jugando ya hemos bajado hasta 518 y vanos ganando bastante bien y vanos llegando ya los 800 de repente comenzamos a bajar espero que no sea esta la definitiva y nos empiecen a dar premios bajos nuestro balón ahora sí se está haciendo ausente bajamos hasta 400 amigos siento que el premio bueno debe de estar ahí en ese baloncito pero desde hace rato nos está empezando a dar solo de a dos que son 100 pesos 2 por 50 100 y siento que ahí se está estancando amigos y no amigos nos da el balón pero bastante bajo y nos quita bastantes ruletas no nos ha caído el 7 ahora sí no nos ha caído y se dan cuenta ya nos dio tampoco el balón amigos tenemos 300 pesos ya la mitad de con lo que empezamos amigos y ahora sí se está burlando de nosotros ahí está ya lo empezó a dar de 3 yo creo que nomás lo da de 3 cuando vemos que vamos perdiendo bastante pero quién sabe amigos así que empecemos 384 pesos tenemos y nos cae la campanita amigos nos dio solamente un balón si se dieron cuenta y de aquí ya no nos ya no nos está dando y ahí está amigos otro nos dan nos da por 3 igual subimos hasta 500 varos y ahí está amigos nos da nuestro balón de nuevo y nos lo da de 350 ya tenemos 584 vamos a ganar ahora sí amigos ahora sí espero que si salgan buenos los premios y no amigos ahí está si nos dio nuestro balón nos dio de 3 de nuevo y ahora sí ya vamos en 684 vamos a seguir jugando no espero que si me caiga en una de esas vueltas algún 7 al igual que los balones nos repartan buenos premios porque si se dan cuenta el día de hoy estamos haciendo el video solamente con el balón amigos no nos están cayendo fíjense nos volvió a caer y ya nos lo dio bajo de nuevo amigos por 2 644 pero en la ruleta no nos están cayendo buenos premios digamos que el único buen premio que nos cae es el del bar amigos que nos dio 100 pesos de ahí en fuera no tenemos nada amigos y ahí está amigo nuestro baloncito y eso era todo amigos eso era todo ahí está ya en serio que sí pensé que ya no nos iban a caer tantos premios bueno nos cayó por 7 el balón tenemos ya 850 62 862 pesos vamos a seguir jugando vamos a tratar mínimo de llegar a 900 y esperemos que nos empiece a ciclar la máquina y nos deje de dar premios como la vez anterior esperemos que sí tenemos 730 y no amigos ahora sí nos están quedando mal de nuevo si se dieron cuenta creo que como que el tope es que lleguemos a 800 y ahí ya como que nos dice te quieres retirar o jugar pero yo te voy a quitar una vez que llegues 800 así que si volvemos vamos a tratar de llegar y llevarnos ahora sí el premio amigos y no amigos ahora sí nos está bloqueando todos los balones rojos tenemos 608 caímos bastante y ahí está amigos nos da nuestro balón y nos lo da normal por 2 que son 100 pesos amigos ahora sí no nos quiere dar el premio amigos que pasó 638 pesos y nos cancela amigos cancelación del balón el balón blanco nos marca en 0 y nada amigos ahí está amigos nos da nuestro balón nos lo vuelve a dar por 2 amigos ven que tengo razón que les digo que cuando estamos arriba de 500 pesos nos empieza a dar puro de 10 o no simplemente no nos da nada amigos nos pone de 2 perdón de 10 no de 10 sería un chorro amigos pensé que iba a caer el bar amigos en serio y bajamos de nuevo a 548 siento que no vamos a pasar el día de hoy de 800 porque si se dan cuenta se pone bien difícil ya cuando estamos en 800 nos da premio bajo tras premio bajo así que vamos a tratar de ganar mínimo 250 y ahí está amigos esperemos que aquí sea el chido ahí está nos da uno que aquí nos dé algo de lo que no nos ha dado en todas las vueltas y no amigos que fe estamos haciendo el día de hoy amigos 338 ya hemos bajado bastante algo ya muy considerable y nos cae el baloncillo nos da de 350 y nada amigos pareciera que solo nos alcanza a recuperar y de nuevo nos quita bastante amigos y no amigos ahora si ya llegamos a un nivel más crítico ya bajamos a 278 y nos cae para acabar y dos balones cuando es dos balones normalmente lo da bien bajo porque si tuvieras los dos balones apostados te llevarías un chorro de lana pero obviamente lo cancelan ahí está amigos nos empiezan a caer de nuevo los premios subimos casi a 500 pesos que ya siento que no sé si no me quiere dar premios el día de hoy o que es lo que pasa si vamos y volvemos a llegar a los 850 vamos a retirarnos con los 250 porque se pone bastante difícil amigos y ahí está amigos casi se dieron cuenta ya apareció por 7 no nos lo dio obviamente pero pues ahí se anda acercando amigos ojalá que esas vueltas si nos lo de en algún momento y no amigos en serio aunque nos dio dos veces caímos hasta 270 alcanzamos a subir tenemos 416 aunque siento que las ruletas de la ruleta normal nos está quedando a deber mucho porque no quiere caer amigos ahí está amigos baloncillo y nos lo canceló amigos y eso que no le moví ahorita amigos tenemos 316 y se está enfocando mucho si se dan cuenta en la estrella y en el limón amigos ojalá no no nos ha caído ningún premio aquí nos debe de caer algunos mínimo pero no hay que perder las esperanzas amigos y nos cae apenas la campana pequeña fue todo amigos ahí está uff ahí estamos amigos ahí estamos nos cae por 7 amigos no sé si retirarme ya ahorita porque íbamos perdiendo bastante pero vamos a tratar de llegar mínimo 850 ya nos recuperamos bastante tenemos 750 vamos a seguir dándole amigos vamos a esperar que si podamos llegar a los 800 no hemos ganado en prácticamente una muy pequeña parte amigos ahí está tenemos 784 bastante buenos ya vamos por 700 ahora pinta mucho mejor y ahí está amigos aquí está ojalá que aquí sea el bueno y no amigos nos lo canceló que mala onda se están portando el día de hoy que fail estamos siendo amigos bueno nos está trolleando bien y bonito ahí está amigos nos cae por 3 nuestro baloncito ya casi tenemos los 800 pesos vamos mínimo por esos 200 vamos mínimo por esos 200 amigos porque se le está bañando amigos 662 no he perdido amigos así que tampoco voy a decir que he perdido vamos ganando 62 pesos pero para lo que estamos arriesgando ahora si no la estamos armando amigos y no amigos se dieron cuenta otra vez empezamos a bajar vamos a ver que tanto porque ya no puedo bajar más ahora si tenemos que mantenerlos en algo estable y alto porque luego ya no nos quiere dar premios y no amigos ahí está amigos y nos lo dio por 2 amigos que ahora si no nos estamos rifando en el video nos que pasa amigos ahora si vez tras vez estamos perdiendo ya habíamos tomado una ventaja más alta pero nos volvimos a perder amigos ojalá que no se gane esta vez ya vamos en 350 y no amigos y 280 pesillos tenemos y ahí está amigos nos vuelve a caer el baloncito y nos da un 1 amigos otra vez y nos cae la sandía amigos nos ha caído un chorro de veces el día de hoy y lo único que nos reconforta es el balón amigos porque si ahora si pinta un poco mal esperamos que se componga amigos esperemos que si nos empiecen a caer de repente bajamos vamos a vamos a tirarle ya los 800 porque no podemos subir más y nos fegó el 7 amigos pensé que iba a caer por un momento pero si se dieron cuenta no amigos ya otra vez subimos a 478 amigos y ahí está amigos nos vuelve a caer nuestro balón y si nos lo dio amigos ya estamos un poco pasados de tiempo tenemos 500 ya no nos han ya no hemos subido arriba de los 800 como anteriormente lo habíamos hecho pero todavía confío en que nos podamos llevar el premio amigos y ahí está amigos nos da el balón otra vez y tenemos ya de nuevo nuestra inversión asegurada amigos vamos a seguir jugando vamos vamos a darle vamos a seguir hasta llevarnos ese premio amigos un chingo de veces ha caído ese limón amigos y lo bueno es que si nos alcanza a caer todavía el limón pequeño tenemos ya 708 vamos por 100 pesos más y mínimo para ese acumulado ganar 200 si se puede y no amigos no nos dio balón todavía estamos en el rancro de arriba de los 500 así que podemos esperar algo un buen premio amigos y no amigos se dieron cuenta otra vez vamos para abajo ahora no siquiera llegamos a cerca de 800 pesos y nos dejó de dar premios amigos ahí está amigos y no amigos no fue tan grande fue por 3 porque nos cayeron los 2 balones y subimos de nuevo a 700 amigos y ahí y ahí está en esta se puede hacer todo y no amigos nos falló tenemos 776 vamos a llegar mínimo a los 800 y ganar 200 pesos amigos no amigos nos volvió a fallar que lo que pasa no nos ha dado ni un balón grande tenemos 686 y ahí está amigos nos cae la naranja pero nos falla el balón amigos tenemos 600 pesos todavía se puede hacer todavía se hace amigos y no amigos este si cayó grande amigos cayó por 7 pero no lo tenemos apostado al balón verde amigos y cancelación amigos otra vez vamos para abajo amigos que fail otra vez vamos para abajo ya nos empezaron a caer ya me había emocionado que ahora si vamos a llegar a los 800 y nada amigos nada que no se deje ir a cancelación de nuevo amigos se está pasando de lanza 350 pesos tenemos y ya no nos dieron premios amigos no se si ahorita ya vamos a empezar a perder ahora si vamos a perder en serio que onda amigos porque pura cancelación amigos ahora si se la baño amigos ahora si este video no vamos a tratar mejor de recuperar la inversión para no bajar a el acumulado nos tenemos 358 vamos por ese premio amigos el balón ahora si ya no está cayendo casi tenemos la mitad y chingo de vez ha caído ese limón amigos y vamos a seguir jugando 368 ya empezamos a subir un poco de nuevo y ahí está amigos ahí está nos vuelve a caer el bar ese sonido quería escuchar desde hace rato amigos y vamos a ver si todavía nos puede dar otro premio si nos da otro y fueron dos ahí está amigo nos da nuestro balón por tres y nos vamos a tirarle a ganar 100 bar amigos ya hace rato para no perder mínimo y ahí está amigo nos cae nuestro balón y ahí está amigos por cinco ahí está si se pudo al final de cuentas amigos en serio que ya estaba muy nervioso de que pude perder hasta nuestra inversión amigos podemos perder el acumulado pero al final de cuentas si se hizo amigos así que yo le voy a completar los 12 pesos para los 600 y se van 250 para el acumulado amigos bastante bueno el vídeo pero si me hizo sufrir en momentos pensé que ahora si ya iba a valer y pues no les podía quedar mal porque descontaría bastante el acumulado 600 pesos es mucho pero lo bueno es que salimos ganando 250 más así que hasta aquí vamos a terminar del vídeo y ya se la saben yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo vídeo amigos este es el vídeo número 27 así que nos vemos en el número 28